Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de The Last of Us Left Behind, en el capítulo 7, si no me equivoco, por ahí andará. Y bueno, veníamos de jugar la historia con Rilly y... y Ellie, claro. Y bueno, fue bastante sorprendente el anterior capítulo, acabo de grabarlo, estoy todo grabando seguido, con lo que bueno, estoy siguiendo de seguido la historia. A ver, ya estamos solos de nuevo, y esto no me huele nada bien. A ver. ¿Seguro que nos encontramos con infectados a la ella? A ver. Joder. Mira, mira, arco, arco, arco. Ay, que bien. ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan ese viejo y la cría? Cuanto antes les encontremos, antes saldremos. Comprueba que la zona esté despejada. Busco por ahí. Ahí va, Dios. Son los bandidos que nos están buscando. Pensad que hay a Justin Bieber en la pared. Vale. Tenemos a dos tíos ahí dentro. Mira, ahí hay otro. ¿Qué mierda? ¡Qué mierda! Es que quiero atacarles sin llamar la atención. Es que no sé dónde están los otros dos. Ahí está el otro. Vale. Uno, dos... Bien, van los dos juntos. Mierda, mierda. Este viene para aquí. Y el otro viene para allá. Ah, no, no. Bien. Vamos a tener un poco de cuidado. El otro no sé dónde está exactamente. ¡Un hombre ha batido! ¡Ábrete! ¡La hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡San! ¡San! ¡Vale! ¿Dónde estás? Estoy aquí. A ver, es que no tenemos más flechas, con lo que, bueno, he tenido que usar la botella. Quería pillarle por detrás, pero bueno. Este es el último que falta, con lo que, tranquilos. ¡No, no, no! ¡Joder! Ya voy yo, Joel. Estos tíos quieren pelea. Pues yo les daré pelea. Vamos a abrir esto, no hay nada. ¡A ver! ¡Loco seré! Y saldremos cagando leches de aquí. Claro que sí. Actitud positiva. A ver si hay algo por aquí. No creo que haya mucha cosa por aquí. Bueno, aunque podía haber, ¿eh? Son sitios bonitos. Mira, tenemos otra botella que no servía. Vale. ¿Qué va? No parece que haya nada por aquí. Si no hay una mesa o lo que sea. A ver, aquí. No. Hay mucho sitio, pero no suele haber nada. Es bueno, porque estamos en el modo más difícil. Si no, habría bastantes cosas aquí, estoy seguro. A ver, más que suministros, estoy buscando coleccionables. ¡Ah, mira! Si tenía la flecha aquí. ¡Ah, la flecha del tío! Ah, vale, vale. Mira, pues tenemos una flecha más. Hay que ir por ahí. Aquí tengo nada. Nada. Vale, pues ya que he buscado todo, pues vámonos para aquí. Hay que tener cuidado. Porque igual todavía siguen ahí. Por si las moscas... Voy a apagar la luz por si las moscas... Bien. Pues nada, la verdad que me está gustando bastante el DLC. Aunque parece ser que es un poco corto, según he leído por ahí. No he leído mucha cosa, pero... ¡Madre mía! Mira que bien. Vamos a... Esto es coleccionable. Reproducir. Aquí dentro hace mucho frío. No queda nadie más de mi grupo. Y voy a morir en un conducto de aire. ¿Qué querías que hiciera? Me mordieron y era cuestión de tiempo que me matara. Aunque no me hubiera contagiado. Dijo que no lo iba a hacer. Pero lo veía en sus ojos. ¿Por qué si no intentó coger el arma? ¿Por qué cojones si no intentó cogerla? Solo hablaba con ella. Si no hubiera mentido, no tendría que haber actuado. Me había disparado. Seguro. ¿Entonces por qué te mantuvo con vida todo este tiempo? ¿Eh? Es igual. Le disparé. Y después huí. Luché. Y escapé de esas cosas. Y en el proceso. Se me saltaron los puntos del muñón. Me desangro. Y no puedo volver a coserlo. No con brazo. No puedo hacerle un puto nudo. Ría. Creo que voy a descansar. Vale. Pues yo creo que era uno de los del helicóptero. Que les mordieron. Ya vimos su historia en los anteriores capítulos. Y bueno, pues lo que... Vio que su amigo cogió el arma para dispararle. Aunque decía que no... Les dejamos que luchen contra los... Contra los bichos. Que vayan los bichos. ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¿Ves qué forma de matarle? ¡Qué bueno! Ahí, ahí. Dale, dale. Ahí tengo alcohol. Bien. No me tengo que confiar yo. Porque hay que recordar... Que son unos cabritos... ¡Hostias! Este B. Hay que tener cuidado. Vamos a darle un flechazo si podemos. Que no me acuerdo que teníamos el arco aquí. Cuando se acerque le matamos. Y a ver si podemos recuperar su flecha. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Cuando se gira aquí... Se ha girado ahí. Cabrón. Ah... Demasiado lejos. Es que si bajo... Y... Me va a ver si no. Sí, bueno. Tendría que bajar tampoco. A ver... Ese no se va a dar la vuelta hasta adentro de bastante. He hecho bien en... Llevarles a... A donde los enemigos. Yo, claro, he despertado al que ve. Y el que te ve, pues... Es una putada. Si puedo matarle... Ya no tendrían... Ojos. Por decirlo así. Y no me verían. Solo me escucharían. Que sería también un problema. Pero bueno... Ya... Baja el problema. No tengo nada para hacer, ¿no? Ni bombas, ni... Fijaros que pocas cosas tenemos. O sea... El superviviente es que hay poquísimas cosas. No tenemos apenas flechas. No tenemos balas. Yo creo que tenemos las seis balas que conseguimos. Solo he podido hacer un cóctel de molotov en todo que llevo de historia. O sea, fijaros. A este le voy a... Cuando pueda, a ver. Sin fallar. Si se para, quieto. Vale. Bien, hombre. Pues nada, voy a salir, si no... Joder. Ya vienen para aquí. ¿Qué hago, matarle? Es que los otros no sé si escalan. Creo que el que ve escala, pero este no. Vale. No es difícil. ¿Qué hago? A ver. ¡Eh! 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 A ver, a ver Joder, mía Podríamos haber hecho Y ahora darle con la flecha Que cagada más monumental Buah, a este se le puede matar por detrás Si cuando salga le mato por detrás Nos faltará solo un infectado Joder, justo viene para aquí Coño No tenía otro lugar para venir Me cago en la puta Me cago en la leche Me cago en la leche Encuentra algo, encuentra algo Un ladrillo o algo Aquí hay una botella Joder, he gastado ya cuatro balas de seis que tenía Vale, ahí Perfecto Bueno Los infectados ya están Están muertos Buena señal ¿Algún otro gilipollas? No Bien, pues ahora vamos a buscar Alguna cosilla que haya por aquí Ya que no nos ha costado tanto matarles Bien No parece que haya nada por aquí Nada por aquí Joder, no va a haber nada Es que no hay nada Absolutamente nada Nada Es flipante tío Y fuera nos encontraremos con más de esos A ver Pues no, pues no No hay No hay más de esos Pues nada, joder La verdad que Me está gustando Pasito a pasito me gusta Como lo estoy disfrutando este DLC Eh ¿Qué pasa? Tengo que encontrar otro camino Vale, que no se puede pasar por ahí Pero yo creo que el otro camino Vamos a ir ya para el siguiente capítulo Mira, por ahí arriba Cogemos esto Nada, sí Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Que hemos estado bastante ahí Y bueno, nada Si os ha gustado Un liking favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós